de cuentas lo que muestran es que cuando uno está en la universidad, está en la academia y cree que este tipo de cosas que parecen ñoñas no van a servir nunca, pues sí, terminan sirviendo en algún momento. Y ahora mismo la mitad de la campus, de hecho la gente que trabaja conmigo en la red, para la cual quiero pedirles también un aplauso, no solo este mérito no es mío, este mérito es de la gente que está trabajando acá, de los muchachos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, del equipo nuestro de trabajo, que han hecho una cosa increíble, cada vez que venimos a una campus lo que hacemos es magia de la nada y eso tenemos que reconocérselo naturalmente a ellos. Al final nos dimos cuenta que bueno, todas las cosas que uno se renegaba a protestar, que protestaba todo el tiempo en la universidad, sí que hacían falta, sí que eran útiles y aun cuando ese archivo que les estoy mostrando parezca raro, pues esto básicamente es el patrón, es la raíz con la cual cada uno de los computadores que tiene soporte para IPv6, en cada uno de los puntos de red donde estamos ubicados, tiene soporte. Les estoy mostrando una cosa, un documento que a veces, de hecho bueno, la mayoría de las veces es confidencial de una u otra forma, no mostramos como el esquema de direccionamiento. Pues bueno, ese es el esquema que estamos usando en esta campus. Y además, quiero decirles que con el esquema de direccionamiento que tenemos asignado aquí, podríamos hacer una campus de, no sé, podríamos sumar como seis planetas tierras, la gente que vive en el planeta tierra seis veces y aun así, este esquema de direccionamiento seguiría soportando estos que tengo asignados, no los que están disponibles, estos que tengo asignados, serían disponibles para seguir haciendo campuseros al resto del mundo. Tenemos tantísimas direcciones IPs que ustedes aquí se podrían llevar en su bolsillo, si la metáfora lo permite, 64 millones de millones de millones de millones de direcciones IPs cada uno de ustedes y aun así me quedarían más del doble de las que les estoy dando. La asignación de direcciones es gigante. Si me confirman que eso ya está listo. Listo, muy bien. Lo más complicado de explicar lo que es IPv6 el día de hoy es parte de que veremos las ventajas de tenerlo habilitado. Es decir, todavía no seremos conscientes del hecho de tener habilitado IPv6 en nuestros computadores. De hecho, muchos de ustedes, sin saberlo, al conectar su cable de red en su computador, lo han tenido, lo han usado y han recibido una dirección IP de estas. Y alguna que otra vez que han entrado a Google a consultar cualquier cosa, han entrado vía IPv6, solo que no lo saben. Y otra vez, alguna que otra vez que se han conectado a YouTube, lo han hecho puramente por IPv6, solo que tampoco lo han notado. Incluso, algunos se quejaban, decían que la velocidad de YouTube no era la adecuada, que empezaba a cargar y que se quedaba el video. Tristemente, cosas como esta tienen que ver con que IPv6 estaban saliendo a YouTube por IPv6. Puramente por IPv6. Ustedes no lo sabían. Ustedes solo ponían YouTube en su browser, entraban, cargaban un video y ya estaban usando IPv6. Y todavía la red de IPv6 en el mundo todavía está en ajustes y no tiene las mismas velocidades que uno quisiera tener o las mismas velocidades que uno tiene ya ahora mismo en IPv4. Dejemos de hablar de lo que es IPv4 o IPv6 y centrémoslo en lo general. Internet nace hace 30 años, más o menos. Digamos que nace formalmente para nosotros hace 30 años. Para personas como yo, nació en el 99-2000. Y cuando nace naturalmente necesitaban algún mecanismo con el cual ese internet, esa red gigante llegara a cada una de las máquinas que estaba conectada a internet. La historia de internet es completamente fascinante. De hecho, aprovecho para hacer una cuña y les invito mañana a una conferencia que va a dar un profesor de la universidad, una persona que estuvo haciendo una pasantía en la universidad de Stanford durante algún tiempo y tiene un proyecto de investigación precioso que se llama Andrew Bea sobre la verdadera historia de internet. Están cómodamente invitados porque es una cosa increíble y seguramente citará parte de lo que yo estoy contándoles ahora mismo. Pues cuando nace internet, primero internet era una red militar, ARPANET. Nunca fue pensado para que ustedes, yo, todos tuviéramos internet. Así nace. Y en segunda medida, cuando se crea internet, se crea para hacer una red de soporte, pues para determinada, para cierta élite. Nunca pensaron que se masificara de tal forma que hoy por hoy todos los que están aquí sentados seguramente tienen conexión a internet en casa. Y capaz que no tienen una, sino dos. Tienen un modem 3G, tienen la conexión cableada en casa, en fin. Nunca pensaron que fuera así. El internet que seguimos usando hoy, que se procedimentó hace 30 años, sigue siendo, utilizando la misma versión del protocolo que lo facilitaba hace 30 años. Luego, hoy por hoy sigamos usando tecnología que se inventó hace más de 30 años. Que es la que está detrás del protocolo, de lo que llamamos el protocolo IP. Y estábamos en la versión 4. Nunca pensaron que eso se fuera a llenar. A lo que voy es que IPv4, que es el que hemos venido usando, este año se quedó sin direcciones. Se acabaron. Recuerdan algunos de ustedes cuando llegamos al modelo de la telefonía celular en la cual por fin llegó la telefonía celular y cada uno tenía un número que se precedía por el 03 y el número, que eran 7 dígitos. Y un día cualquiera la telefonía celular explotó en Colombia, fue un hit. Y tuvimos que empezar, los operadores tuvieron que añadir los prefijos 310, 311, 312, 315, 16, 17, para que pudiera tener soporte. Pues los números se les acabaron. Lo mismo pasa con internet. Cada computador que está conectado a internet, cada computador que está conectado a una red, tiene un número único de identificación. Ese número ustedes lo recordarán, lo habrán escuchado, se llama dirección IP. Y ese número en la práctica es único. Naturalmente de cara a internet debería ser un número estrictamente único. Un número que fuera absolutamente irrepetible. febrero. Fue cuando la ICAN anunció formalmente las direcciones se acabaron. Las únicas personas que tienen direcciones son aquellas que las hayan reservado. Para que ustedes lo tengan presente, nosotros aquí tenemos 8000 direcciones de IPv4 asignadas. 8000. Esta campus parte se hizo con 8000 direcciones IPS de IPv4. Es decir que nosotros ya estamos utilizando un recurso que es escaso. Como cuando alguien se siente consigo mismo cada vez que le tanquea el carro porque sabe que está utilizando un recurso no renovable. Pues nosotros estamos utilizando direcciones IPv4 que ya se acabaron. Es decir, si alguien nuevo le pide a las entidades que las asignan localmente, direcciones IPv4 les va a decir, tengo estas que están preasignadas o estoy esperando que alguien me las libere. ¿Por qué no hay? Nosotros aquí tenemos 8000. Y de esas direcciones IPs, identificadores únicos, al acabarse, pues pasó una cosa particular. 30 años después pasó algo que hace 10 años se advirtieron. IPv6 no es algo que haya surgido de este año. IPv6 es una cosa que nació, que partió y que comenzaron a advertir hace más de 10 años que iba a suceder el día en el cual se iban a acabar las direcciones IPs y iba a llegar. El 24 de julio fue cuando formalmente se advirtió que esto se acabaría y que no habría mucho tiempo. Pues un poco más de 10 años después, en el 2004 ya habían algunas compañías que habían decidido, sobre todo algunos países, Japón y China habían decidido formalmente migrar a esta nueva versión de protocolo y al día de hoy, pues se acabaron las direcciones IPs. Jordi Palet, que es un evangelizador del tema IPv6, un español, ha vaticinado que IPv4 duró más o menos 30 años en servicio. IPv6 debería poder durar al menos 480 años. Es decir, que estamos hablando de más de 4 o 5 generaciones podrían seguir utilizando IPv6. Luego estamos presenciando, lo que nosotros estamos presenciando acá es el nacimiento de una nueva era en Internet. No estamos presenciando una cosa que sea ajena a nosotros. Será a pesar de nosotros IPv6 va a estar ahí. Y de nuestros hijos. Y de los hijos de nuestros hijos. Y seguramente un par de generaciones más aún seguirán usando IPv6. Luego estamos en un momento muy importante. Ahora bien, explicar todo esto que les acabo de contar en Brasil cuando se nos solicitó por primera vez, se nos sugirió hacer una presentación, pues no partió de una forma distinta que pensar en contar una historia. No hay mejor forma de contar esto que contarlo en una historia. No puedo sacar aquí presentaciones y empezar a contarles cuál es el documento de la IETF, el borrador que se pasó, ni qué fue lo que... No vamos a hablar de documentos técnicos. Si a ustedes les parece, vamos a contar una historia. La historia, por otro lado, también tiene que advertir que tiene ciertas fallas. Luego no le metan demasiada razón a la historia porque tiene sus detalles. Básicamente, como yo la cuento, funciona. Pero si empezamos a pensar un poquito al detalle, pues la historia no hace bien el símil. Resulta que existió en algún momento un pueblo que se llamaba Guaraná Bali. Guaraná en su momento, porque esta se hizo para Brasil, como les conté. Y en ese pueblo habían 200 habitantes. No habían más que 200 habitantes. Guaraná Bali estaba alejado de todo, no estaba comunicado, solo tenía 200 habitantes. Y nunca les había importado estar conectados, porque al estar geográficamente juntos, lo que hacía un vecino con el otro cuando lo necesitaba era salir, cruzar la puerta y tocar. Y ya está. No tenía necesidad de salir a llamarle por teléfono porque ni los conocían, ni le hacían falta. Seguramente ni le hacían falta. Pues cuando eran 200 habitantes, todo iba bien. Cualquier día aparece un anuncio en el diario que dice que han encontrado oro y que existirán líneas telefónicas. Dicen, habilitaremos un soporte para líneas telefónicas. Es decir, esas 200 personas van a poder empezar a llamarse por una tecnología nueva que se llama teléfono. Y que iban a implementar teléfonos en este pueblo. Entonces, fue fácil. Como habían 200 casas, nomás empezaron a asignar a cada casa, empezaron a dar un número. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. A veces es incómodo marcar 0, 0, 1. Así que a veces era más fácil incluso marcar directamente 1. Y marcaba la casa 1. Y 2, marcaba la casa 2. Y 3, marcaba la casa 3. Empezaron a venderse teléfonos, aparatos telefónicos. Porque como solo había 200 casas, pues no hacía falta tener teléfonos de más de 3 dígitos. Entonces los teléfonos tenían 3 teclas. Básicamente usted marcaba el número de la casa que necesitaba y ya está. Ojo que este es uno de los lugares en los cuales les pido que no ahonden. Porque si no la historia se cae. Entonces, los teléfonos tenían solo 3 botones. Era fácil llamar a cada uno de esos. ¿Cuáles eran los botones? Cualquiera. El que a ustedes se les ocurra. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el que quieran. Era fácil. Entonces la gente empezó a comprar teléfonos. Y ya dejaron de salir a reunirse. Dejaron de salir a encontrarse. Era más fácil llamarse por teléfono si necesitaban algo. Unas casas ya estaban en la capacidad. Ya ni se veían. Ya únicamente si alguien quería hablar con el otro, pues sencillamente cruzaban el teléfono y ya está. Curiosamente aquí está una persona que escribió un libro, creo que ahora mismo no está acá, que es Pepe de la Peña. Si tienen ahí la agenda, busquen la conferencia que va a dictar esta tarde, creo que aquí al frente en el pabellón 9. De la historia de las comunicaciones. Es un libro súper revelador, pero súper revelador. Les cuenta cosas como que la verdadera persona que inventó el telégrafo no fue la persona que nosotros creemos que inventó el telégrafo. Fue otra persona, pero esa persona llegó 15 minutos tarde a patentarlo. Y como llevó 15 minutos tarde, la gloria se la llevó a otro. Esto es una cosa únicamente de tiempos. Las casas ya empezaban a comunicarse y empezaron a encontrarle al comienzo eran tímidos con el uso del teléfono, pero luego de que empezaron a usarlo se dieron cuenta que tenía muchísimo sentido estar usando el teléfono. Que hacía muchísima falta el teléfono. Y entonces se volvió un elemento vital. Naturalmente, cada una de sus casas recibía su factura. Y eso tenía que costar. Así que tuvieron que consolidar una compañía de teléfonos. Y a cada casa le llegaba el último día del mes, le llegaba su factura. Y bueno, se acostumbraron entonces a tener que pagar por un servicio. Encontraron oro, como dije hace un momento. Entonces, cuando tenían 200 líneas telefónicas para 200 habitantes, 200 casas, han encontrado oro. Y encontrar oro naturalmente suscitó que se empezara a poblar, a repoblar el pueblo. Y ese repoblamiento naturalmente lleva a que esos 200 líneas telefónicas que tenían, pues ya no iba a servir para mucho. Tenían que hacer alguna otra cosa, porque ya no eran 200 habitantes, ahora eran muchísimos más. Y entonces, un día cualquiera ya eran 800. Y siendo 800, todavía tenían 200 líneas telefónicas. Luego al vecino, si quería hacer una llamada, al nuevo vecino le tocaba caminar hasta donde el más cercano y pedir que le prestaran el teléfono. Esta historia, insisto, es muy parecida a lo que pasaba en las buenas épocas con el telégrafo. El telégrafo estaba en una sola. La línea de telégrafo generalmente secundaba la línea de tren. Y la gente tenía que, si quería hacer una llamada, pues mandar un mensaje. Tenía que trasladarse días, semanas, caballo, agua, a poder hacerlo. Pues aquí ya empezaba a necesitar que sus vecinos les prestaran los teléfonos. Y naturalmente, el director de la empresa de teléfonos se vio en un aprieto. Dijo, solo tengo 200, la capacidad de dar soporte a 200 líneas telefónicas. Y que tenía, ¿qué puedo hacer? Ya tengo muchísimas personas que están visitando mi ciudad. Llamaron al departamento I+.D. ¿Por qué no podían tener departamento I+.D en esa época? Y le botaron el problema al de innovación. Y le dijeron, usted tiene que solucionarme el problema. Como siempre, además. Entonces, básicamente resumamos. Los problemas que tienen a este momento son tres. Solo podrían tener 999 líneas. Recuerden, los teléfonos en la práctica tenían tres botones y solo podían oprimir un botón una vez. Entonces, ojo que aquí es el mismo lugar en el cual tampoco hay que ahondar mucho porque se cae la historia. Segundo. Si alguien se equivocaba y a la casa 1 no le asignaba, repetía el número 1, ponía la primera casa, usted es el número 001, pero se equivocaban o los pirateaban y ponían 001 más adelante. Entonces, los dos levantaban el teléfono y uno empezaba a escuchar las conversaciones ajenas. Entonces, empezaban a tener problemas aunados a la privacidad. Era fácil cometer errores y naturalmente los técnicos se equivocan o quien no ha peleado con un técnico de DSL, de cable, que arregla el cable, daña el televisor, arregla el televisor, nos deja sin teléfono. Eso nos pasa todo el tiempo. Bueno, en esa época también pasaba. Ojo que esto no es un vainazo a nadie. Y lo tercero, pues que los teléfonos que acababan de comprar, que seguramente eran carísimos, pues ya eran obsoletos. Porque solo tenían tres botones. Entonces, si yo quería... Y yo solo puedo oprimir un botón una vez. Entonces, luego empiezo a tener problemas en los cuales ya el teléfono que tengo no me sirve. Seguramente alguien de las personas a las que yo quiero llamar tampoco me sirve. Porque seguramente quiero hablar con el vecino, con el de al lado. No con la persona precisamente que tiene el teléfono. Y eso, pues empezó a suscitar que el director de I+.D empezó a tener más y más problemas. Las posibles soluciones a esos tres problemas. La primera. Generar un nuevo estándar que permitiera tener mucho más que 200 líneas telefónicas y naturalmente números de teléfono con más de tres dígitos. Esa podía ser la primera solución. Tenían que inventarse algún mecanismo para hacerlo. Y hacerlo significaba echar para atrás todo lo que tenían atrás. Bueno, echar para atrás todo lo que habían hecho. Toda la plata que habían invertido. Toda la tecnología que tenían detrás de esto tenían que echarla a la basura. Son cosas que generalmente cuando la tecnología está evolucionando siempre nos obligan a replantear si estamos dispuestos a perder la inversión que hemos hecho e invertir dinero nuevo y perder parte de lo que tenemos por el aprendizaje. El mundo en el que vivimos nos enseña que es cierto. Muchas veces tenemos que apagar y volver a comenzar. Esta es una de las cosas más complicadas y enredadas de justificar. Pero en tecnología pasa todo el tiempo. A veces es más fácil apagar del todo y volver a comenzar que arreglar lo que está hecho. La solución para el tema, el segundo problema que les conté era habían problemas de privacidad. Pues la segunda solución era cifrar eso. Era encriptar eso. Si lo recuerdan, encriptar básicamente habla de tener un secreto y que todo lo que uno está diciendo pase en función de ese secreto. Como cuando uno estaba en el colegio y utilizaba el código murciélago. Bueno, yo lo usé. El código murciélago. Escribía murciélago y escribía 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Y entonces cuando iba a escribir una palabra miraba cuál era el equivalente en murciélago y ponía la letra y finalmente mi algoritmo para mí en ese entonces era infalible. Naturalmente cada cual utilizó el suyo. Y ellos tenían entonces que pensar cómo hacían para encriptar la comunicación que estaba emitiendo entre el origen y el destino. Ese entonces le añadía otra complicación. Tenían que buscar cómo encriptar, cómo codificar las comunicaciones para que si yo levantaba el teléfono y no era mi línea, así hubieran cometido un error, yo no pudiese escuchar las llamadas de las personas que estaban a mi alrededor. Y lo otro, naturalmente, pues si el teléfono estaba viejo y el teléfono no servía porque solo tenía tres botones, pues de pronto había que comprar un teléfono nuevo y utilizar algún teléfono que tuviera un modelo algo revolucionario. Esta era la tercera de las posibilidades. Para la primera solución que les conté, que era incluir un nuevo estándar que tuviera un límite gigante, era pues tener teléfonos con más dígitos. Y naturalmente entre más dígitos, más opciones. Entonces cada vez que añadían un dígito y empezaban a poner reglas, a quitar reglas, no he podido oprimir la tecla más de una vez, decían, yo puedo tener más de 10 millones si tengo 6 dígitos, si son 7 puedo tener más de 14, si tengo 8, y empezaban a pensar, bueno, creo que para el primer problema la solución es simple, añadamos más dígitos al teléfono, parecía una solución sana. Para la segunda opción, cifrémoslo, encriptemos la comunicación, que todo lo que esté fluyendo por un lado, se encripte de cierta forma que el medio de transporte, cuando alguien levanta el teléfono, el medio de transporte no escuche lo que estoy diciendo y al contestarse el teléfono del otro lado, se escuchara perfecto el mensaje tal cual había sido emitido, sin escuchar sonidos raros, sin tener que aprender códigos extraños, sin tener que aprender morse, que funcionara sencillamente. Y la tercera, naturalmente, el vendedor de teléfonos, pues tenía que vender un teléfono nuevo, más caro, que en la práctica era el mismo teléfono que ya había comprado, pero con la ruedita de siempre. Esto creo que nos ha pasado a todos con el tema de teléfono, cada vez que estamos considerando cambiar de equipo celular, algo nos pasa, pues siempre el teléfono nuevo, por más engallado que venga, tiene un costo y nos lo van a cargar siempre a nosotros, pues porque alguien lo tiene que pagar. Para este caso era igual, tenían que pagar el teléfono y el teléfono estaba ahí. Ya tenían entonces, haciendo esto, tuvieron que desplegar líneas de teléfono, ya las casas no estaban atadas a un número. Recuerdan que hace un momento les mostré que en la factura, cuando estaban recibiendo su factura, la casa número 002, tenía el número de teléfono 002, pues aquí tuvieron que pensar que cuando tenían más casas y más números, pues no podían tener, si alguien tenía el número de teléfono 32, 34211, no podía hacer la casa 34211. Entonces, independizaron las líneas telefónicas, la nomenclatura de su ciudad de las líneas telefónicas. Y las tres soluciones que acabo de contarles, después de hacer cotizaciones, de comprar, funcionaron. Las tres soluciones que para resumir, eran básicamente. Un límite, alguna forma de tener un límite gigante o no límite para tener números de teléfono asignados, cifrar toda esa comunicación, y la tercera era por tener teléfonos nuevos. Ya les conté cuáles eran las tres opciones que habían sacado. Les acabo de explicar, aunque esta historia a veces, como les he insistido, carece de sentido en algunos lugares, les acabo de explicar la diferencia entre tener lo que tenemos ahora mismo que es IPv4 y tener IPv6. En IPv6 tenemos exactamente los mismos tres beneficios de los cuales estábamos hablando. Tenemos un nuevo estándar que permite tener conectada casi cualquier cosa. Y ustedes me dirán, pues nosotros ya estamos conectados. No, pues tristemente, los que estamos conectados en el mundo seguimos siendo minoría. Y si queremos conectar al resto del mundo, hay que buscar, hay que facilitar técnicamente el proceso. No solo es un tema de comprar fierros, hay que facilitar lógicamente el proceso. Lo segundo es que quedaran cifradas las conexiones. Y esto naturalmente, hoy por hoy, es un tema muy vigente, sobre todo en Colombia, asociado a las leyes actuales y vigentes que se están proponiendo en el Congreso para control de contenidos en Internet. Pues en IPv6, casi la totalidad del tráfico, después de que se activan unas funciones, va encriptado. Luego, nadie en el camino podría escuchar lo que está fluyendo por la red, tal cual como está pasando ahora mismo en IPv4. Tristemente, con la tecnología que usamos hoy día, que es IPv4, alguien en su computador, en la misma red en la que estamos, monta, se instala un par de herramientas y sería capaz de escuchar el tráfico que estamos teniendo. Nuestras contraseñas, nuestros usuarios, muchísima información personal está fluyendo por ahí. Y de hecho, lo hacen. En IPv6, esa comunicación va cifrada por omisión. No es optativo. En IPv4 era optativo. Aquí tiene que suceder. Y en tercera medida, pues ya no necesitamos, ya no tendríamos que tener un estándar de teléfono especial. Básicamente, no tenemos que comprar un teléfono nuevo. El teléfono que tenemos, deberían entregárnoslo, como debería ser, deberían entregarlo ya con el soporte IPv6. Ustedes no lo saben, pero desde Windows XP, para los que usen Windows, desde Mac OS X 10.2, para los que usen Mac, y Linux casi easy desde siempre, como desde 1995, tiene soporte para IPv6. Sus máquinas traen soporte para IPv6. Y esto, en la práctica, insisto, como inicié esta conversación, no hace falta que nosotros hagamos configuraciones extrañas, ni nada del otro mundo. Sencillamente, nuestro computador ya debería empezar a usar IPv6. La instrucción que tienen muchos de los peores de Internet es empezar a migrar inmediatamente. Procesos como el que acabamos de tener, que estamos teniendo en esta Campus Party, lo que están facilitando es eso, que los proveedores de Internet prueben esa tecnología en eventos masivos. Seguramente, Telefónica, Movistar, están capturando muchísimo este tráfico para estudiar qué tienen que mejorar en su red para que IPv6 pueda ser una realidad en nuestras casas. Eso debería suceder muy, muy pronto. Si se dan cuenta, la historia es simple y es un ejemplo hipotético. Y en función de ese ejemplo hipotético, acabamos de describir brevemente lo que IPv6 va a poder hacer por nosotros. Ahora bien, miremos algunas cosas que son hechos en IPv6. Primero, IPv6 no es un producto. Nadie les va a vender una caja que dice que le vende la última versión de IPv6. Porque naturalmente, el vivo y el bobo. Eso lo aprendimos viendo Sado Felices. Eso no es una cosa que nadie se lo vende en una caja. Eso es una tecnología que está asociada a una serie de procesos. Entonces, nadie le va a vender un producto que se llama IPv6. Tampoco es una cosa que se acabe mañana. O sea, mañana van a decir, no, el futuro es IPv7 y pasado, pasado, pasado mañana IPv8. No. Lo que tenemos ahora mismo es IPv6 y seguirá haciéndolo durante, según las cuentas de Jordi Palette, 480 años. No es una burbuja. No está haciendo rico a nadie. Realmente es que el único negocio que puede haber detrás de esto es en un negocio de consultoría, en el mejor de los casos, para compañías que estén interesadas ya en migrar. Es real. Cada uno de ustedes, hasta el día de hoy, hemos asignado cerca del 54% de los computadores que están conectados aquí han tenido ya una dirección de IPv6 y han usado IPv6. Ustedes mismos pudieron haberlo estado usando durante todos estos días sin saberlo. Es una cosa real. Es una cosa que existe. Y lo tenemos aquí por primera vez, seguramente en Colombia. Creo que no hay ningún otro caso en el cual, distinto a lo que hicimos en Brasil, en la cual ningún evento en el mundo ha tenido un despliegue de IPv6 tan grande como lo tiene Campus Party hoy. Y yo creo que por eso les voy a pedir que le demos un aplauso a toda la gente que lo ha hecho posible. Por esto no entregan premios Guinness Record. Seguro. Por esto no entregan premios Guinness, pero sí que es un logro y sí que quedará documentado. Ya le hemos mandado un par de snapshots y presentaciones de lo que hemos hecho directamente a la entidad que regula esto, a la ICAN, para que nos incluya dentro de los casos de estudio. Porque merece que se hagan las pruebas del caso, porque lo hemos hecho y lo hemos hecho gracias al esfuerzo de muchísimas personas y lo hemos hecho en Colombia naturalmente. Solo para que ustedes lo piensen. Esta es la cantidad de direcciones IPs a las que ustedes en este momento tendrían derecho. Yo no puedo leer ese número. Si alguien sabe cómo leerlo, cada una de las personas que viven en el mundo tendría derecho a esa cantidad de direcciones IPs. Solo para que tengan una idea. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20, son 29 dígitos los que tienen ese número. Estas son las que le tocaría a usted, a mí, a cualquiera de nosotros. ¿Alguna aproximación vana? Dice que esa es la cantidad de estrellas que hay en el cielo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23. Tenemos 7 dígitos más, o sea, podríamos tener más direcciones IPs nosotros en el bolsillo que estrellas en el cielo. Y aún así nos sobraría para seguir regalando. Es muchísimo lo que han hecho para poder conectarnos y para que se pueda conectar casi cualquier cosa. Ustedes dicen, ¿cuándo nos vamos a conectar tantos millones de millones de millones de personas? Pues la idea es que el uso, uno de los usos más importantes de IPv6 no es conectar solo a las personas. Las personas estaremos conectadas con la ayuda de muchísimos programas como los que aquí en Colombia tiene Viva Digital, el Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación y la ayuda de nuestros proveedores de Internet. Breve, en poco tiempo. Lo que no tendremos es la medida de pensar que casi todo lo que nos rodea en algún momento de la vida deberá y podrá estar conectado a Internet. Recientemente esto se cita como el Internet de las cosas. Y es así. Nosotros vamos a empezar a vivir la época del Internet de las cosas. Que ya creo que un par de veces se los he mencionado acá y aquí les voy a contar algo más de esto. El ejemplo de toda la vida. Yo leí esto en 1999 en el libro Camino al Futuro de Bill Gates en la primera edición en la que decía algún día cuando saques una leche de la nevera el refrigerador va a saber que la está sacando y hará por Internet un pedido automáticamente al supermercado. Esas cosas naturalmente para que eso suceda la nevera debería estar conectada a Internet. Y para que la nevera pueda estar conectada a Internet no solo necesita el cable o la conexión inalámbrica o la conexión LTE. No, no es solo eso. Tendrá que tener una dirección IP también ella. Cuando empecemos a conectar las cosas que nos rodean hagamos un ejemplo simple. ¿Cuántas cosas electrónicas o eléctricas tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas cosas nos rodean? En mi ejercicio yo tengo 18 cosas. O sea, 18 cosas incluso en mi entorno de mi casa o las que yo llevo conmigo siempre yo siempre tengo 18 cosas conmigo en general. Pues si son 18 cosas solo yo debería estar pidiendo 19 direcciones IPs. 18 para las cosas que me rodean y una para mí. Si hacemos ejercicio por todo el mundo las cosas que nos rodean si estuvieran conectadas harían que explotaran. O sea, no podríamos haber durado 30 años con el direccionamiento que tenemos. Hubiéramos durado muchísimo menos tiempo. Pero muchísimo menos. Hoy por hoy tecnologías como esta nos van a permitir conectar esas cosas. ¿Y para qué conectar todas esas cosas? Aparte del tema de la nevera aparte del tema de que haga el pedido automático. Hay una cosa que se llama Internet Cero. Es un proyecto que hay creo que tristemente no se alcanza a ver bien la imagen. La imagen tiene abajo una leyenda que dice en Internet nadie sabe que tú eres un perro. Le está diciendo de uno al otro. Pues con Internet Cero y lo que va a hacer el Internet de las cosas la imagen sería esta que ahí sí no se ve bien. En la silla estaría un bombillo sentado. Un bombillo. Un bombillo cualquiera. Y lo que está aquí abajo es un tomacorriente un switch. Y básicamente dice en Internet nadie sabe que eres un bombillo. Va a llegar el momento en el cual cosas como nuestros insumos van a estar conectados a la red. Y van a estar conectados a la red con fines muy particulares. Sin importar quién lo está usando. Este es un proyecto muy bonito que tienen en el MIT un profesor llamado Neil Ganfriel en el cual habla de que necesitamos conectar las cosas y que las cosas tienen que ser conectadas de otra forma. Alguien se ha preguntado alguna vez cuando encendemos el switch de la luz ¿cómo encendemos la luz? Pues la luz enciende fácil. La luz subimos el switch se prende el circuito y utilizando electricidad encendemos la luz. Para encender la luz utilizamos electricidad. Ese impulso eléctrico de instruirle que se encienda también es un impulso eléctrico. Estamos dando electricidad con electricidad. ¿Qué tal si el momento en que encendemos el switch no fuera un pequeño consumo eléctrico el que propiciara que se encendiera el bombillo sino fuera un paquete IP? Se le diera la orden como cuando uno le dice al computador que habla a la unidad de CD-ROM alguna vez alguien ha abierto la unidad de CD-ROM desde el computador que le dice Eject y ella misma la abre. ¿Qué tal que uno pudiera decirle mande un paquete y encienda la luz o apáguela? O si usted detecta que la calefacción está muy alta encienda bájele la temperatura de forma automática. O que no estoy hablando de sensores de domótica de los sensores que ya existen que venden muchísimas marcas. Estamos hablando de que todo lo que nos rodeara estuviera conectado a internet y que en función de esa conexión a internet tuviéramos hogares completamente inteligentes volviéndose lo que sería lo que es internet cero. Básicamente habla de tener servidores web máquinas que controlan nuestros entornos de servicios en unos microchips del tamaño de un chip del tamaño de alguien ha desbaratado una tarjeta de Transmilenio y ha visto la tarjetica que hay dentro el chipsito que trae dentro que parece un granito de arroz bueno tampoco la desbaraten pero si no lo han visto trae como un granito de arroz eso parece un chip de RFID pues bueno así de grande deberían ser los soportes que pusiéramos en los bombillos en el control de agua y que sencillamente al encenderse la luz para saber que la luz si se encendió no tuviéramos que esperar a que ella nos confirme que se encendió sencillamente el simple hecho de encender la luz la diferencia entre no tener y tener fuera un cero o un uno y ese cero o ese uno instruyera a una máquina central que tengamos en casa el informe que eso está funcionando que la luz en efecto se encendió ustedes dirán bueno esto es esto estamos hablando de una marcianada pues en la Bienal de Arquitectura de Venecia en Italia tienen funcionado hace tres años un laboratorio y los invito a que entren a YouTube y pongan internet cero Venecia y empiecen a mirar como es un sitio que está especialmente construido para que todo esté conectado a la red absolutamente todo conectado a la red es protocolo IP absolutamente en todo imagínense incluso una cosa aún mejor no se han preguntado porque no seguimos sin tener internet en los aviones deberíamos poder tener cada vez que estamos volando internet en los aviones en algunos vuelos dentro de los Estados Unidos porque apenas uno sale de la frontera de los Estados Unidos la pagan por un tema de regulación ¿por qué no podemos tener los aviones conectados a internet? ¿por qué tenemos que esperar dos años a que encuentren las cajas negras del avión Air France del 427 que se cayó hace más de un año entre Sao Pablo y París si esos datos los datos de la caja negra deberían volando a la altura a la que están los satélites están allí cerquita ¿por qué no está transmitiendo toda esa información directamente en tiempo real? y no lo está haciendo seguramente entre otras cosas de hecho hay documentos de la Boeing en la cual lo cita dicen yo todavía no lo puedo hacer porque no puedo conectar si yo conecto todos mis aviones y todos mis servicios pues ¿con qué direcciones IPs me quedo? eso con IPv4 con IPv6 los aviones deberían estar conectados a la red y nosotros deberíamos poder tener internet en los aviones sin problema en casi cualquier lugar porque ya el problema se vuelve únicamente de conexión de cómo conectarnos no de lógicamente cómo soportar esa conexión son cosas que ahora mismo están pasando y el internet cero lo que busca es eso es conectemos todo lo que está a nuestro alrededor y naturalmente como les dije en mi ejemplo son 18 las cosas que me rodean a mí hagan el ejemplo ustedes cuántas cosas lo rodean a ustedes que si conectáramos cuántas IPs necesitaríamos no mandemos impulsos eléctricos para encenderlos no utilicemos electricidad para prender electricidad no desperdiciemos electricidad en encender un bombillo utilicemos paquetes IP y esto insisto se puede hacer en internet están parte de los diseños ustedes pueden construir pueden bajar el diseño del circuito si quieren hacer una prueba y ver cómo funciona y hacerle consultas es alucinante y ver los videos de esta cosa funcionando yo espero poder en algún momento poder ir a ver lo que tiene montado en la Bienal de Arquitectura de Venecia es una cosa preciosa los videos que hay en YouTube son increíbles y la gente los cita como un caso de éxito este mismo profesor que les conté hace un momento que es el profesor Nath Gensfield detrás de su modelo de estar conectados completamente a internet por todos los entornos conectados a una red una gran red lenta porque se llama internet cero porque yo no necesito máxima velocidad para encender el bombillo estamos desperdiciando los 300 mil kilómetros por segundo de un conductor para encender un bombillo utilizamos la velocidad que da él encenderla y que al segundo estén encendidas las cosas utilizando paquetes IP pues para eso él también ha pensado que tiene una cosa que gratamente me enteré que en Medellín hay uno que se llaman los Fab Lab los laboratorios fabulosos los sitios fabulosos y la teoría que tiene él es que para que la tecnología evolucione las personas del común ustedes yo mi mamá mi esposa mi hijo cualquier persona cualquier persona debería tener acceso a herramientas de altísima tecnología que le solucionen un problema a él cada cual de ustedes piense que tuviera el aparato que no tienen en este momento que le solucione un problema puntual uno a ustedes no piensen en una solución industrial piensen en la industria como ustedes solos si pudiéramos tener acceso a un laboratorio que tuviera las máquinas que quisiéramos la materia prima que quisiéramos no sería realmente interesante poder construir desde ahí pues ahora mismo los Fab Labs que ha implementado el profesor Nesfield básicamente fluyen eso montan un laboratorio con miles y miles de dólares en equipos y lo que buscan es que la gente del común vaya aprenda a usarlos y niños en gana niños de 4 y 5 años en gana están haciendo protoboards que le solucionan el problema de saber en qué momento es bueno o no cerrar la llave por ejemplo como el agua es tan poca donde tienen el cantarillado deben saber que más de 2 segundos de agua ciérrala ábrale y ciérrala al menos no deje que se desperdicie pues niños están construyendo con este tipo de tecnologías con herramientas de última tecnología insumos técnicos que le solucionan problemas a ellos ¿qué tiene que ver esto con IPv6? pues piensen realmente ahora tenemos la posibilidad de estar conectados con IPv6 casi en cualquier dispositivo esto que está contando el profesor Gunfield de recursos altísimos de cómputo computación casi limitada para una persona con herramientas de altísima tecnología ahora la tenemos IPv6 está ahí lo podemos usar casi cualquiera de ustedes que tuviera conocimientos suficientes o que quisiera aprender naturalmente podría estar en la capacidad de solucionar un problema de conectar su casa la alarma de saber dónde está su hijo de hacer casi cualquier cosa vamos a ver seguramente una nueva explosión de la industria porque vamos a tener insumos técnicos para que cada una de esas debilidades que teníamos respecto a la conectividad se solvente y se solvente en breve la frase favorita de él es que a las personas normales hay que darle herramientas fabulosas pues a las personas normales como nosotros ya nos dieron IPv6 la misma persona que persona en el internet cero nos sugiere que empecemos a hacer cosas fabulosas con lo que tenemos y les aseguro que conectar aviones estar conectados en la calle deberán ser cosas que pasen a segundo plano cuando empiecen a ser masivas todo este tipo de tecnologías en nuestro haber recuerdan en Matrix cuando decían que mostraban la imagen esta y le decían a Neo que él veía una rubia una morena bueno yo cuando veo cosas como estas yo ya veo una persona conectada a internet cuando yo veo ese número ahí ya veo una persona conectada a internet la diferencia entre tener esto y esto es que además de ver a la rubia y a la morena tenemos una persona conectada a internet las direcciones IPs ahora son larguísimas pero es que ya no hace falta ni siquiera que las configuremos cada cual no tiene que saber su 192.168.1.1 ahora los dispositivos están hechos para que ellos mismos aprendan cuál es su dirección IP y es otra de las grandes ventajas que tiene el protocolo ya la configuración de las interfaces la configuración de los equipos es automática completamente automática por último darles las gracias por estar acá esta historia era una historia breve y no era una historia técnica ustedes están siendo pioneros de una cosa que pocos en el mundo tienen el gusto de tener si no han sacado provecho aún tienen un par de días para que se documenten y para que prueben los beneficios de IPv6 en su máquina los muchachos que tienen chaqueta azul que dicen tecnología están en la capacidad de instruirles de ayudarles de darle soporte técnico si usted necesita algún tipo de ayuda y si no estoy yo aquí en el OVNI con lo cual si alguien quiere y necesita y quiere dar una mirada con muchísimo gusto lo hacemos ustedes en este momento junto a nosotros estamos siendo pioneros de una tecnología que aun cuando hace 10 años se emana pocos han probado y ustedes tienen ese lujo junto a nosotros y por eso quiero invitarles a que lo hagan a que se documenten y a que lo prueben muchísimas gracias por estar aquí como lo dije al comienzo es muy grato para mí compartir esto ya lo había dicho afuera esta charla la hemos dado afuera con algunas modificaciones es muy grato que ustedes nos estén acompañando acá y pues pasamos a las preguntas para quien las tenga allá atrás hay una alguien más falta un micro buenas muchas gracias mira yo tengo dos preguntas la primera es ya que ya que ya la información ya viene encriptada ya no va a ser necesario usar HTTPS la segunda es si ya hay tantas direcciones IPs disponibles entonces ya no va a ser necesario construir subredes gracias Carlos querido asistente para su primera pregunta seguiremos utilizando mecanismos para encriptarlo ya encriptado HTTPS no se va a acabar SSL no se va a acabar eso va a seguir estando ahí lo que pasa es que va a terminar de asegurar lo que ya está asegurado luego lo que esto asegura es que en un entorno natural si usted no tiene SSL habilitado en su navegador sus conexiones van a estar cifradas y eso se va a dar suficiente tranquilidad luego la garantía está en ello todo lo que fluya por acá estará debidamente cifrado de forma obligatoria que es como lo hace IPsec respecto a la segunda es cierto ya no existirán subredes ya no existirán lo que digamos que existe una analogía incluso en este en esta atrás esto es una broma geek esto que dice FC dos puntos dos puntos bueno esa debería ser una IP que uno llama site local y serían como el homólogo de la 192 168 de la 172 16 o la 10 00 la clase A la B y la C en principio ya en IPv6 todas las direcciones IP son públicas en principio naturalmente tienen una serie de limitaciones pero ya siempre que estemos conectados estaremos conectados de frente a internet se acaba una cosa que fue un tedio y un dolor de cabeza para muchísimos administradores de sistemas que se llamaba NAT eso se acaba en IPv6 hay tantas direcciones IP que no hace falta que alguien esté al frente repartiendo direcciones de mentiras todas las máquinas tendrán una dirección de verdad ¿algo más? dentro de la investigación que hiciste ¿en cuánto tiempo crees que se llevará a cabo el cambio de IPv6 que todo el mundo pase a usar eso dentro de las compañías y gracias hace un par de días dije que siempre decimos que los colombianos dejamos todo para lo último pues si con IPv6 aplicáramos la regla el mundo estaría colombiano porque ahora que se acabaron las IPs ahí se empezó a correr todo el mundo la meta que tienen es que en los 5 años siguientes estemos conectados casi todos con redes únicamente en IPv6 estrictamente en IPv6 hay algunas excepciones e incluso están documentadas las excepciones en las cuales hacer transición entre IPv4 y IPv6 sea posible se estima que en los próximos 5 años vamos a ver una explosión de esto para que ustedes lo tengan solo en la cabeza el tráfico total total de IPv6 en Brasil no superó las 200 megas de tráfico a 200 megas es poquitico son 200 ASL toda la Campus Party de Brasil no tuvo más de 200 megas de tráfico ustedes al día de hoy llevan casi 400 y pico megas de tráfico solo en IPv6 ya duplicamos una Campus Party más grande que la nuestra está solo en tráfico IPv6 y eso es porque las compañías que están del otro lado Google y todas estas después del día de internet del 8 de junio que fue el día mundial de IPv6 digo yo empezaron a habilitar sus servicios para IPv6 de hecho nosotros mismos la web de Campus puede ser la primer web en Colombia hecha por colombianos que tuvo soporte para IPv6 que sigue teniendo soporte para IPv6 el que lo quiera probar es que yo aquí creo que cable de red no tengo a la mano voy a desconectar y les hago una prueba chiquita si ustedes quieren entrar estrictamente al portal de IPv6 ponen www.campus-party.com.co y les va a aparecer un mensajito que está ahí que no se ve muy bien que dice usted es un pionero su dirección IP es tal y un logito ahí que nos hace una validación si ustedes quieren llegar y mirar si el computador que ya tienen conectado en su mesa tiene IPv6 debería ser como lo mismo yo acabo de conectar un cable de red sencillamente le puse www.campus-party.com.co e inmediatamente entra si se queda dando vueltas es porque hay un problema con su computador seguramente no tiene el soporte habilitado el firewall no está dejando pasar el tráfico en la práctica debería ser así de fácil ¿algo más? Pregunta School Digital por Twitter si viajo y tengo conexión IPv6 siempre tendré la misma dirección una de las las grandes características de IPv6 es que considera los entornos de movilidad existe un entorno de movilidad al tener esto casi casi que usted es dueño de su dirección IP se podría viajar con su dirección IP y debería ser multi-enrotable es decir usted podría en espacios muy acotados tener su dirección IP siempre con usted llevarla como su documento de identidad y pregunta Paco también por Twitter ¿para qué sirven palabras sencillas IPv6? ¿realmente notaremos algo los usuarios básicos como yo? ¿para qué sirve realmente la ventaja más grande que hay del lado del usuario de nosotros los usuarios es el tema de seguridad como comenté hace un momento que se incluya el soporte para IPsec y que las conexiones vayan cifradas por misión será la diferencia entre estar y no estar internet con IPv6 no va a ser más rápido no va a ser nada revolucionario del usuario final lo que va a garantizar es que vamos a tener equipos que van a estar capaces de estar conectados en los próximos 20 años a lo que va a empezar a emerger con el internet de las cosas ahorita que escribiste la dirección IPv6 de Campus Party hablando de los nombres de dominio ¿cómo va a ser eso en IPv6? ¿será escribirá igual o cómo será? si los DNS que es lo que se encarga de traducir yo en el teléfono digo ustedes en su teléfono celular dicen van a llamar a su mamá y ponen mamá porque ya lo guardaron previamente y al poner mamá él va y marca 3 el número de teléfono que sea pues eso es una primitiva de un DNS ustedes aplican nombres y eso lo vuelve a números en internet es lo mismo cada vez que ustedes ponen triple W o algo eso va y le pregunta a alguien ¿qué número es ese? y va y se conecta con esa dirección IP en IPv6 funciona exactamente igual se han inventado unos registros que se llaman los registros 4A 4A básicamente lo que hace uno como administrador de sistemas es que pone la dirección 4A de su servidor web y ya está es decir que en la práctica usted ni se entera una cosa fabulosa es que en IPv6 ahora mismo todos los protocolos de soporte están obligados a darle prioridad al stack de IPv6 ¿qué quiere decir esto? si ustedes se conectan aquí y están entrando a Google ustedes no tienen que poner google ipv6.google.com para entrar a la versión IPv6 de Google el simple hecho de poner www.google.com Google la máquina revisa si ustedes tienen la capacidad de resolver esa IP en IPv6 y si tienen la capacidad lo redirige automáticamente de hecho la web de campus por eso les dije que si querían entrar directamente a la prueba lo ponen www6 pero si no lo quieren hacer el simple hecho de poner www.campus-parte.com.co resuelve la dirección y la entrega luego los DNS no van a cambiar hay que añadir un registro nuevo se llama 4A ¿algo más? Buena tarde gracias ¿el tema de los enrutadores desaparecerán o el tema del redireccionamiento? no los enrutadores seguirán estando ahí como siempre lo que se va a acabar es una cosa que agobiaba a todo administrador de sistemas que se llama el broadcast no vamos a ahondar en esto pero si está interesado he hecho una mirada en IPv6 no existe broadcast existe un ICAST y multicast en la práctica los enrutadores no van a desaparecer incluso va a ser más fácil porque anunciar rutas de internet va a ser simple completamente anuncian el prefijo y ya saben que tienen que enrutar ese servicio ahora mismo tuvieron que inventarse una cantidad de ¿cómo decirlo para que no suene feo? chambonadas tuvieron que inventar una serie de malas soluciones para que en IPv4 uno pueda enrutar una serie de caminos a veces es complicado ya en enrutadores añadir rutas porque uno tiene que utilizar algo que se llama CIDR empezar a generar los prefijos CIDR de todo el mundo con esto se va a facilitar muchísimo lo que va a ser gestión de equipos de intercom equipos de routing ¿qué va a pasar entonces con las direcciones MAC de las tarjetas de red? es decir ya podría pensarse que cada tarjeta trajera de una vez su propia dirección IP le ganaron la pregunta porque en IPv6 con lo que les conté que no hay que configurarse la IP sino que él automáticamente va y se la pone él lo que hace es que trae el prefijo que son los primeros dos o tres bloques de números esos son cuatro en el total son ocho bloques con cuatro números que cuando tienen su contraprestación en hexadecimal pero no vamos a complicar con eso básicamente usted recibe esos y él autocompleta su dirección IP con el número de su magadres por eso es que digo cualquier persona aquí la IP que ustedes están teniendo es única y es única porque está compuesta entre el prefijo que yo les entrego y el complemento que va dentro de la dirección MAC de su máquina ahora mismo las MAC están tomando realmente importancia porque si su magadres no es adecuado o tiene algún tipo de problema o usted la está falseando pues lo que va a suscitar es que no autocomplete la dirección y no tenga una dirección IPv6 la mía la que estaba mostrando hace un momento cuando entré al sitio este básicamente es el prefijo el prefijo que se está usando en esta campus es 28681 es el prefijo que tenemos asignado en este momento bueno ahí no se ve muy bien pero son estas tres primeras que voy a subrayar acá esas son las que está entregándome la plataforma nuestra y de ahí en adelante esta bueno menos unos de aquí de control esta de acá de aquí para atrás son las últimas de la magadres de mi máquina en hexadecimal luego las direcciones siempre están eso lo pensaron entonces por eso es que uno automáticamente tiene dirección el prefijo más la dirección de la MAC y usted puede tener tantas direcciones de IPv6 como quiera en su interfaz qué tal quisiera saber si de pronto usted conoce qué planes tiene el gobierno colombiano para que tengamos esta transición a IPv6 como le dije hace un momento si el mundo fuera así el mundo sería colombiano hace un mes creo que cercano al día de internet si no fue el mismo día internet que fue el 8 de junio de IPv6 digo yo el gobierno empezó a hacer una serie de rondas hizo una universidad una en la universidad Jorge Tadeo Lozano el ministerio de tecnología de información y la comunicación en la que informó cuál iba a ser su plan para que todo el mundo se migre IPv6 parte de su estrategia de vivo y digital que es conectarnos a todos los que no están conectados a internet conectar a todos los que no están conectados habla pues naturalmente se ve forzado a empezar a utilizar esto incluso sabemos que va a haber una resolución con la cual el estado colombiano le va a pedir a todos los importadores de tecnología y a todos aquellos fabricantes que los equipos que nos vendan deben tener soporte para IPv6 desde la fábrica desde que no lo venden eso va a obligar particularmente a que todos los vendedores y los distribuidores de teléfonos celulares se pellizquen porque muchos de ellos van a tener que empezar a hacer actualizaciones de hardware para lo que pueda llegar a suceder a nosotros no debería perjudicarnos en nada pero si deberíamos empezar a actualizar en los finwares o los sistemas operativos que tienen los teléfonos por ejemplo o los routers inalámbricos que compramos para la casa es decir todo lo que usted compra de aquí en adelante debería tener soporte para IPv6 según esa resolución que si mal no estoy todavía no es oficial todavía no ha sido firmada pero debe estar en proceso muchísimas una pregunta más aquí y no sé si tengo tiempo Muy buenas tardes dado las mejoras en este nuevo protocolo con respecto a la seguridad la asignación automática de direcciones con IPv6 ¿se presentaría nuevamente este tema del IE IP o ARP Spoof? Parte del buen del buen trabajo que está detrás de IPv6 primero usted para espufear en IPv6 debería saber directamente las IPs de los dispositivos y tendría que hacer un esfuerzo grande por poder llegar a ellos naturalmente las protecciones el protocolo trae una cantidad de protecciones a nivel de él mismo que inhibirían a que eso suceda naturalmente ya empezamos a ver incluso ataques de personas en entornos controlados en los cuales el ARP Spoof intenta ser recreado pero en la práctica en la teoría más bien en la teoría debería ser una cosa completamente mitigada muchísimas gracias por estar acá disfruten la red gracias 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 gracias